...que ven en la memoria, en un recuerdo bonito y nada más. A ver, hermano, deja de llamar. Así que cuidado, ah, comiloncito. No he hecho nada malo. Yo creo que sí se fue, se fue de boca. ¿Suegra? Desde sus inicios, el romance entre Melisa Loza y Guti Carrera ha despertado comentarios de todo tipo. Esta vez, no solo son las opiniones de la madre de Guti, sin motivo de malos ratos, las constantes llamadas y mensajes del ex de Meli y recientemente soltero, Roberto Martínez, generó una fuerte pelea entre la parejita. Roberto, que ven en la memoria, en un recuerdo bonito y nada más. Es mi hermano, deja de llamar. ¿Para qué te llama Roberto Martínez? En realidad hablo con él muy esporádicamente, es un... Tiene mucho saldo, creo. Es verdad que hace cinco días, tú y Melisa Loza terminaron su relación por un comentario en el Facebook. Sí. Es un churrullino, tenemos mucha confianza y creo que por eso lo ponen. No sé qué, no tiene por qué se habla tanto. Porque no se habla. El juego es poner tu vida, hablar tanto así de las cosas personales. ¿Y qué he dicho que, o sea, no puedo, no puedo? Por favor, no sé, ¿puedes respetar un ratito? Por favor. Escúchame, no me vayas a dejar hablando así, Guti. Fue inevitable para Melisa ocultar su molestia, como para Guti aceptar la sombra del ex. Nada menos que el jugadorazo, Robert, con quien su diosa tuvo una relación de 10 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? No, no, no me parece. Ha debido de callarte un poco. No he dicho nada, nada malo. O sea, hay cosas que me molestan y lo tengo que decir. No creo que no tiene nada de malo. No he dicho nada, nada que esté fuera de lugar ni nada. Pero creo que Melisa se ha molestado un poco. Luego voy a conversar con él. ¿No me parece? Yo creo que sí se fue, se fue de boca de repente por un impulso de celos, no sé. Sí, yo, es verdad, hablo esporádicamente con él, pero muy esporádicamente. O sea, y son temas puntuales de repente. Es un vínculo. Hay una amistad. Exacto, hay una amistad, pero no más, no más de una amistad. No, él tiene que sentirse seguro de lo que yo siento por él. Sí, no quiero hablar más, de verdad. Gracias. Por lo visto, la relación con Roberto seguiría siendo cordial, algo que ni él ni Melisa han ocultado. Lo que levanta suspicacia son los rumores de que el pelotero anda nuevamente solterito. ¿Será que ahora ronda a Meli? Ella ha decidido cortar los comentarios y se habría distanciado definitivamente del pelotero. Yo quiero oír, ¿verdad? Ya quedó claro, ya quedó claro. Y dejar a Roberto atrás en el pasado, que se quede ahí y yo vivir presente, punto, ¿no? Que no, o sea, no traer los fantasmas del pasado a esta etapa, ¿no? De mi vida. Porque no influye en mi presente, o sea, no aporta nada. Después de la pelea, Guti y Melisa se habrían reconciliado, pero las dudas continuarían para él. En el segmento La Terapia, aprovechó el momento para liberar algunos cuestionamientos que rondan su corazón. ¿Dejarías de hablar con esa persona por mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esa persona tiene nombre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! A ver, ¿a qué persona te estás refiriendo? Porque esa persona puede ser muchas personas. Nombre y apellido, por favor. No, solo Melisa sabe de qué persona. Por el amor de Dios. Entonces, yo creo que no es muy bueno decirlo, pero... ¿Qué tanta inseguridad te da que hable con él? No, ninguna. A mí lo que me deja claro es que tu contrapregunta hace que tú te defiendas y no quieras responder la pregunta porque evidentemente te importa seguir hablando con esta persona. No, todo lo contrario. ¿Dejarías de hablar con él? Sí, por supuesto. ¡Ay, cosita! ¡Ay, Dios! Enterada de la pelea, la madre de Guti, Edith Tapia, prefirió mantenerse al margen de la relación sentimental de su hijo con Melisa. Y la verdad no sé nada, no sé nada, pero en realidad esas cosas son a las cuales yo me refiero. Yo no me meto. Y es de eso. No opino. Edith dejó claro que su hijo es libre de divertirse con quien quiera, pues es aún muy joven. Es su vida, él sabe lo que hace. Si se equivoca está bien y si no se equivoca, perfecto, ¿no? A los 22 años, a los 21, a los 23, eres un chico todavía y estás para equivocarte. Yo creo que él se está divirtiendo y es lo que yo siempre digo, él entró al programa a ganar, a competir, a divertirse y es lo que está haciendo. Se está divirtiendo. Y sobre la posibilidad de presentar a Melisa, a su mamá, Guti tendría todavía sus dudas. ¿Te siente mal o te pone nerviosa la idea de conocer a mi mamá? Como dice tu mamá, ¿what? No, pero es importante saber, ¿no? Porque tarde o temprano eso tendría que suceder. Claro. No, para nada, en realidad no. Descartado el miedo y todo eso, ¿no? Para nada. Al contrario, yo creo que le daría tranquilidad a su mamá conocerme. Yo te pregunto algo. Sí, sí, sí. Dale, dale. ¿Por qué todavía no me la has presentado? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No vamos todos! ¡No vamos todos! ¡No vamos todos! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno! ¡Dios! Todavía no se ha dado el momento. No es que no te la haya querido presentar o no te la haya presentado. Se dijo por ahí que tal vez aprovecharían para conocer a la familia, bueno, de la chica con la que está Guti, ¿no? Con Melisa. Para irse a Chimbote. Él, de repente. Vente, vente. No, yo no sabía, no me entero y no me interesó. ¿Suegra? Conocedora de la opinión de Dictapia. En la terapia, Melisa fue con todo y no se cayó nada. ¿Y si tu familia todavía se pone en contra de nuestra relación? ¿Dejarías a tu familia por mí? Mi familia nunca se va a poner en contra de... Esa no es la pregunta. Esa es la pregunta, sí, sí. Si mi familia se pone en contra o si yo te dejaría por mi familia o esas cosas. No. No, aquí nadie va a dejar a nadie porque mi familia es mi familia y tú eres tú. Yo quiero a los dos y siempre con los dos. Por lo visto, la relación entre Melisa y Guti sigue levantando polvo, pero el amor entre ambos, lejos de resquebrajarse, luce más fuerte y saludable que nunca y esperamos que siga así.